5, 6, 7, únicamente vamos a calibrar 5, 6, 7, ajá, únicamente Soche, vamos a calibrar únicamente para poder dar inicio, como debe de ser, a esta presentación. Gracias Guajita, a mis compañeros, muchas gracias a nuestros compañeros anideros, a la gente de aquí es Aramuzín, buenas noches, únicamente vamos a calibrar, que pase todo como debe de ser. Soche, ajá, Soche, ajá, todo eso. Bueno mis jóvenes, vamos a dar inicio, únicamente estamos calinando, todo listo, Soche, Soche, todo listo, Soche, ajá, bueno mis jóvenes, vamos a dar inicio ya a ese ser social, de antemano, que se dan, pasen ustedes, una velada, de lujo, todo listo, todo listo, Soche, ajá, bueno mis jóvenes, señores y caballeros, señores y señores, muy buenas noches, vamos a calentar los dores, a nuestros compañeros y un mañana saludo, en este programa, y a la gente que nos acompaña, la más cordial de las de venidas, deseando más en los seres, en el inicio, poder de ser. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Todo listo. Minx, el oppero, la compañero. Vamos a ir, vamos a ir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una pelota! ¡Gracias! 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 ¡Sabrosos! ¡Interlust! ¡Barú! ¡Gracuito! ¡Solideros activos! ¡Gracias! 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 ¡Alla! ¡Vamos! ¿Cuántas razones de esa canción? ¡Alla! ¡Morgos y locos! ¡Charlie! ¡Negro! ¡O blanco! ¡Llegan los bachitos de San Antonio! ¡Por tu serie de sabor! ¡De lo verán de corazón! ¡Mi llegado de Madre Cés! ¡De los tigre yuda! ¡Llegados a San Miguel Garroa! ¡Bien! ¡Gracias, Cedro Miralacón, por alegrarnos la vida! ¡Que estaremos contigo! ¡Aseguidado de la ciudad! ¡Tu solo y su amor ardiente! ¡San Miguel Garroa! ¡Aquí es el pachoncito que se muerta! ¡El gámen de pescilla! ¡Llegados a San Miguel Garroa! ¡El moloso rojo! ¡Mercenario! ¡Sabroso! ¡Aquí es el pachoncito que también necesita su petición! ¡Que no verá la conca! ¡Por siempre lo mejor del peñón! ¡Aquí es el pachoncito! ¡Gemiel Hernández! ¡Vinga! ¡Venga el pachoncito! ¡Venga el pachoncito! ¡Sí, sí! ¡Gace! ¡Unión! ¡Venga el ser más! ¡Qué payasos! ¡Venga el pachoncito! ¡Venga el pachoncito! ¡Venga el pachoncito! ¡Allá! ¡Venga el pachoncito! El famoso Roger, que unió el hueso, Tacheto, Gustavo, Axi Vélez, y Pedro Perala Conga. Sabón, dice Pedro Perala Torres, de música directa a los oídos, y con el serencio de los oídos, prisioneros del amor, los elegidos, sabrosos, todos los Intercom Blues, la lucha rica, Chacito, famosos ratas a la I.S., niños sin ver, guacho como Camerusa, el hueso, de Chacito, Gany. Sabrosos, todos los S.K.R., Cruz, la nave, los iniciados, tubos, sabor, Llegó el sonido del basón, Choque, Nino Suiz, Rodríguez, Van Luz, Marluxo, Marluxo, Guacho, Nino Quibre, Nino Silve, Boto, Bater, Chabaco, Chico, Tron, Dicex. Sabrosos. Alá, el niño de los oídos, las cámaras de mis hermanos de B. Sabrosos. 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 Foto, Barber, Aguilar y Enrique. Oigan y Uchuy, chabaco sin control. Hacha de madrosa de Chacuito. Ahí se ha pegado el Chacuito. Y se dice. Ya llegó la vermelda, ya sí. Torbita la verga. Sabroso. En mi cabeza una gorra. En mi gorro tanete. En mi cuello ya. Organización San Martínez. Acabamos de llegar. Fuma. Pita. Lento. Gato. Guantaro. Chocorol. Chaparro. Chitarra chilo. El borrego. Todos los San Martínez. Sabroso. Sabroso. Sí. Sabroso. Kiko Perea. Y por el equipo de Skiu. Yota Miki. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a Roger! ¡Somor lenta! ¡Vámonos! ¡Vaya! ¡Dice! ¡Déjame ese tema! ¡Para que no desaplazito! ¡Apati Valeria! ¡Hermosa lenta! ¡El pequeño braña! ¡Llamados en el C! ¡Vamos! ¡Sabor! ¡Y esto es! ¡Este es el de la cumbia! ¡Es castigo! ¡Chami Pachitos de Charrangonio! ¡Sabroso! ¡Ahí son bolsos! ¡No son seguros del secreto! ¡Dice la que! ¡La familia! ¡Lunio, Gaby! ¡Ellos, los seis! ¡Dice la familia! ¡Los, los seis! ¡Érica! ¡Y así! ¡Por tener tantos amores en la vida! ¡Por tener tantos amores en la vida! ¡Chavitos, los reyes! ¡Que tu cariño está lleno! ¡Valca y orito! ¡Y si se que ellos caen de acceso! ¡Es que eres pecado! ¡San Jerónimo Cositano! ¡Que es pecado! ¡Valca y orito! ¡Que me llamo la mamá! ¡¿Cómo se llama? ¡Que eres pecado! ¡En chino y la LDE! ¡Ey! 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 ¡Mujer pecadora! ¡Y! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muchas vacas y perrasovas! ¡Muchas de cristal! ¡Exiii! ¡Somis! ¡La MC! ¡Toda la banda burra! ¡Ey! 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 ¡Sabroso! Kiko Perea Dicanal El Madre y El Goma La Cobra Ojo Sin Amor Cholo, Soy Asanza Organización del Madre Jess San Miguel Canoa Inés Ares Por tener tantos amores en la vida Esa Imagina que vamos a las 6 de la mañana Ya que se llena esa madre ¡Ay, no! ¡Sabroso! ¿Cómo se llama? Intiendo ser lo de la Emo, Esquipa, Calú Banco, Machán y Albotas Emo, Caris Y Bronchi Vamos en vivo y en vivo Échanos un pedacito más atrás ¡Vaya! 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 ¡Suena la guitarra! ¡Vaya! Dice Para Nati, niña Santasua. ¿Cómo dice? Esta noche, en acción Masterboy, producción, luces, audio, pantalla. Esas sabores son el chaquillo. Toda Interram Blues. Sonó la guitarra. Y después, para el grupo de la cumbia, bandas unidas, niños cibre, club SGA, niños fist, carnalitos bonsai, insegurados de Sluz, galloros de la Rusia, agritos eléctricos, carnalitos zumba ufa, suenan los tambores. Mix de protección. Y después, para el grupo de la cumbia, sabrosa. Y dice, Hablando de los chicos, conga, y fadla. Niños sin amor, desde SINLA. Dice, Y dice la gente, Que no es en boca. Y que, Y dice la gente, Que tú eres pecado. Armando López. Sonido siniestro. Que tu cariño está lleno de mentiras. ¿Cómo se llama? Que te carona. Lo que te carona. Desmadras el flasco. Que no es en boca. Mis señores. El garrote. El balón. El burro. El carro. El canso. Son. Para la mujer. Alfredo. Lucha. Todas las madres. Y dice. Y se delengan a nuestros sabores. A Sasa Juanito. A Sasa que no es como vaya. Y dueño, Ana Torriga. Y apagos de chapacos en el serie. ¿Es castigo? Saludos a Salmono Mayor Kelsey, Shelly y Samad Yerga, Yardwes Saludos a nuestra ciudad Salud para otra vez Toda la PDA Perea, Bocas, Geni Muso Damas y Bosco Todos los poderosos de Chambul de Fe Latin Broder Maripas Saludos y Bosco Bocasito Chobi Y ese Como dice Ese Chango La Interpa 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 Se llama Pegadora Vagancia Toda la SKR Nave El Rus Se va Pegadora Bueno pues este tema que nos dijo Pegadora y hubo fragancia Dice la ciudad de México Bueno, la dico para lo de la pastora Polonia, la presa Para el garzo, desmadres, misaigados A la gay y la tela Bueno pues continuamos Tenemos saludos, dicen Todos los incomparables allá en San Juan Dragón, son los esenciales Saludos para los amantes de la noche Allá en los Reyes, acosar Saludos a los amantes de la noche Los Reyes, acosar Tenemos saludos para la familia, caballero Veniendo los baños Tenemos saludos para San Juan y Cirodenas Allá en los Ángeles de California Bueno pues jóvenes Hoy en esta noche Se trata que todo el mundo baile Hay que nos indiquen Aquí vamos a pasar por favorcito Bueno pues continuamos Y vámonos con una cumbia Vámonos con ese tema Con sabor a Colombia Y el tema nos dice Los cuatro de la cosa Esta es una cumbia Lentamente colombiana Para que baile todo Zaragoza y Trasco Y sus alrededores Suena la guacharaca Suena los sabores Suena la cordillosa Sabrosos Sabrosos Mixed Europea La contra Y seis Allá Vamos a bailar todos juntos Con sabor a Colombia Los y seis Mixed Europea La contra Los cuatro de la cosa Suena la cordillosa Suena la cordillosa Allá Pichón Cesarí Cobre Chiraco Toda la banda del arenal Allá Sabrosos El vapor Sobrosa Los ángeles de California Suena Están Chiraco Interv ghost Lentamente colombiana ¡Dicen! ¡Bendí ganancia con Dios para el fome! ¡Sure! ¡Fase! ¡Ganny! ¡Fiebre! ¡Armando! ¡Chilo! ¡Ariadina Charles! ¡Para Sidney! ¡Eso goción por el Tigre Toño! ¡Puro peño de los años! ¡Pedados de trazar! ¡En chiquis! ¡El chino! ¡El foto! ¡Niare! ¡Y la MDE! ¡Moto! ¡Marrera! ¡Y sus seguintes! ¡Juay! ¡Rigo Chuy! ¡Sangley! Esta noche parecen zombies Y sacados Chamacas y catrón Digo Todos los zapatos rojos Foto, Chuy, Negro, Chica Chavoy, Sangley, Dizet Sabroso Cindy, Donas, Gracias Celentino, Antellini Dosa Mesa, California Minerva, Yuli Ya llegó el miau Cerúma del miau Los metros y las letras Allí en el Catepec Ahí se narve, narve Me tomo la llave Suena la cordillón Esa es porción para las cámaras de gallo TV Gallo de la ley Suena la cordillón Renegando su cotidad Chiquita Chato, Chile Miñe Chavoy Bella Rosa Ganda Sabios Sabroso La MSA Organización número uno Niños sin amor Es decir Caimán Bamba Ulises Salgo Amilla Pollo blanca Boca y Chiles Alba para el Marilas Todos los numerosos Sabroso Sabroso Se llaman los fondos de la cosa Sabroso Sato Tiempo Existe Sofis Sabroso Y corazón Bote Rabia Y su reforce Viebre Joana Lui Lore Lore Mariana Chávez Escucha eso Pedro Veranaconga Piénsale contigo Hasta que Diosito lo disponga El mamá se ayudó Hueso Oye Organización fallosa Y seis Primos en los seis El borrego Manny Cualgas Emily Arón Envianos Vaya Choño Tito Chavito Sovere Sagenon y Bogotila Y amor Brisa Vámonos Mentiras Y somos Rocío Baby Mini Babies Hubo cuatro Niños 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 Sageno 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 Sabroso La MLE Chino Chiquis Yami Chavagos Chavagos Sin control Otro Agres Chavagos Sin control Otro Chavagos Y Chavagos Sin control Otro Tres Chavagos ¡Ah, cabrón! ¡Ah, casi paga por siempre esta cámara! ¡Y ahí van mis chuchis! ¡Y ahí van mis chuchis! ¡Vamos a ver las chuchas! ¡Tené con sabor! ¡Sigones! ¡Las acompañas, venga! ¡Todos los chabatos que soy Armando! ¡Valeria! ¡El famoso, ahora ya es famoso pato! ¡Y también! ¡Es la posa Benito! ¡Leo del Concho! ¡Al espíritu de muñecos famosos de Armando! ¡Nelvi! ¡Coyito! ¡Tené con la banda el cuerno patoamoso! ¡En poque! ¡Étese! ¡Sigones chicas! ¡Samos AMT! ¡Y os améste! ¡Conca! ¡Vamos a ver las chuchis! ¡Esta noche! ¡Tené con la chuchibanda! ¡La organización! ¡Es padre! ¡Tené con la banda de los ángeles, Capigotia! ¡Conconga! ¡Esta noche ha caído un chuchito pelear! ¡Vengan sabros! ¡Ok! ¡Vengan sabrosos! ¡Se va la chuchia! Bueno, pues jóvenes, es así como en este programa, pues vamos avanzando. Hoy, bueno, pues nos cayó de sorpresa, Mr. Chucky. Y voy a decir algo a través del micrófono, aprovechándose por eso. Nos hemos encontrado en divinidad de veces en los Estados Unidos, Norteamérica. Y en todas, en todos, en todos esos momentos, Mr. Chucky, siempre con esa sencillez, es un muchacho muy noble y para mí es un gusto hoy que nos haya acompañado. Muchas gracias a Mr. Chucky por ser esa persona tan buena. Tenemos un saludo para el Niño del Olvido, Juanito, Chavito, Cheser, Figui, Chico de Nacer, para el Boyegas, El Gancho, El Chubo, Niños Kinder, Niños Suiz y la banda de Saclay. Tenemos un saludo para Sonido, Palvasor, Chucky, Niños Suiz, Intervá, Cruz, Balón. Tenemos un saludo para Chavagos Sin Control, para Niños Suiz y Defamplos. Vámonos con ese tema para Fibis y vamos a aprovechar el tiempo. Y quietos, en continuidad, tenemos Duval, Calú, tenemos un saludo a Oficioneros del Amor, La Conga del Corazón, para Aglante, Kikas, Cachimba, Marcos, Juanito y Azagabacho. Bueno, pues jóvenes, hay que aprovechar el tiempo. Fondo Musical. Ahora vamos a escuchar esa grabación que lleva por título Una cumbia que nos mandó Don Pablito Perea, una cumbia que nos mandó Grisalito Portis, una cumbia que cayó del cielo. Vámonos con ese tema que nos dice La cumbia que cayó del cielo. Sonido, la conga. Inicie. Sabroso. Suena el acordeón. Levado. Dicen. Hermoso. Hermoso. Con Coliso. Guillo. La hermosa en mi vida. En Maripas. En Maripas. En Maripas. Con Amor. ¡Hala! Dicen. Coñabas. Chavito Soler. Sanguero de Morotina. Parapapol Riza. En Pequeño Galera. Una cruz, un rosario Organización Zorotiles O mejor del barrio Servilí, anda veneno Hubo acotero chapado Chigarra, chocotón Borrego, dice El dicho de la colonia de la Toda la banda de HL Que van las contas Sonido bombazón Chocodillo sweet Interfrontos Hubo ocho niños libre Otro barren, chavacos, cinco tron Mingo y doce, niños en orbito El famoso pico pelea Sabroso Organización payaso Roger Junior versus Sacheco González Max Toda la banda chola La linda lindita Toda la banda de Batlasco Es el Chango Ahí se ha llegado el Chango Te voy a soñar La MTC La MDR El Chino y el Chibi Allá Puro Santo Tomasito Disco Jet Chavacos y Cicotrol Otel Sur El Ami Vieble Sabroso Organización número uno Toda la MSA Niños sin amor Nerecita Caimán Banda Lulises Saigo Pandilla Sonrisa Pollo blanca Huevo maya Seña y chicle La linda caro Sabroso Esta noche la producción Máserboy Amado y Valeria Hermosa breza Pequeño Bralla Vamos Saigo Dani Y Max Y yo de la calle Somido a vernos de mozón Charly Soti Palma Pachitos de San Antonio Vaya los amores Por tu calidad y sencillez Te romperá la conga Contigo otra vez Beto, tigra, Pachito Cruzado, jados Lucia Delgado, santillacador El mal de set Porque somos tomando vida Porque somos el barrio grifo Vengo ver a la coña contigo Payasos, niñas, el mar El cutie, el rollo, el pachillo y el hueso Vaya El mamá, su bebé Somos Betty Ahí en los chocos, Nueca, California San Lucas El vago El sabor Todos los incomparables a Juan de Aragón 29 de septiembre El eco Confirmado Incomparables a Juan de Aragón 29 de septiembre El eco Se llama la cumbia que cayó del cielo Allá Sabroso La bienvenida para Romy TV Esta noche llegando desde Mexicali Romy TV Sabroso Embarga Masaje de ceremonia María Flores Dragones de San Francisco El pasión de San Francisco El pasor de alcanzar el navajo Y ahí Es el navajo Allá Vivo Y en serio Niño cible Cuacho Cubo Shockey Niño cible Sabroso 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 Allá Muchos nos quieren Muchos nos odian Seguiremos haciendo historia Niños Crecy More Niños Crecy More Guidas Motobolas Caballo Nacho Pasón Y Madra Donas Crecy Con queso Chucho Toda aquí se venía Ahí va Ahí se venía De la salsa Y ahí vuelven Los sonidos Ahí se venía Dice Chucky Sabroso Para Miguel Martínez Y pechones Muy pechones Para Celsi Luguita Los aves A California Por favor Se va la cumbia La famosa chola Su linda luguita Saludos 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 Para California La gente De San Diego California Nos vemos El día Siete de Centiembre Sonideros Locales SD Todo confirmado De nombre A la cumbia Sonideros Locales SD Siete de Centiembre San Diego California Se va la cumbia Niño Niño Chayis Zombie Pedazo Niño Sweet Cuatro Niño Siete Que yo Te lo rido Y te vamos Ese Piche Chaquito Bueno Nos continuamos Son las Especiales De Chaquito El día Días De Septiembre Y Mediante Nos vemos En San Diego California Todo confirmado Con la organización De Sonidos Locales SD Pedro Perala Cone A Siete De Septiembre San Diego Calimosa Tenemos Saludos Salomón Amor 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 Hoy nos Sus compañeros Solideros Armando El Pachoncito Mirámico Sonido Mi Super Guata El Señor Ray Pérez Sonido De Casa Sonido Las Obras Sonido Constelación Y Muchas Gracias Tanto Al Ingeniero De Iluminación Como De Audio De Más Cervoia Entonces Muchas Gracias Vámonos A Otro Dema Ya Se Está Preparando Por Ahí Más Cervoia Para Los Gemedos Fantástico El Primero Fantástico Que Valle De Guadalupe Para Enrazas Y El Valle De Guadalupe Bueno Más Sobre En ese Tiempo Se Nos Tiene Encima Y Hay que Aprovecharlo Vamos En Hacienda Para La Gente Que Gusta De La Busca De Ecuador Dice Dios Conmigo Yo Conmigo Yo Sobre Yo Detrás De Prisioneros Del Amor Para El Mosco Espanes Gari Ibar Y Amor Amor Sivan Vamos A Señala La Cuña Chocuí Todos Los Interfans Vean La Cunga Vamos A Bailar Todo Mundo Dice Latin Brothers USA Lasco Pobosito Chobi Emar Ibas Sague Todos Numerosos Dice Sabroso Y Dice Los Hilos Del Averro Bellón De Los Baños La Famosa Yuling Para Inciencios El Padre Como Las Vitugas Sabonito de Foley La Hermosa Anita Amantes Del Sabor Es Chaco Para La Banda Del HL Que Van Las Cordas En Richard Colombia De Ná Vaya Viste 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!